Una fuerte lluvia con granizo ha afectado las principales vialidades de Guadalajara, de la zona metropolitana. La lluvia dejó al menos 10 árboles caídos y 12 vehículos varados. Policías de Guadalajara incluso tuvieron que rescatar a una familia que quedó atrapada dentro de su automóvil frente al Expo Guadalajara. La línea 1 del tren ligero tuvo que suspender su servicio durante una hora, mientras que en Zapopan se desbordó un canal, lo que provocó que la avenida Patria, una de las principales de la zona, quedara totalmente inundada. Mientras que en la Ciudad de México también llovió, afectó principalmente a la zona norte, se registraron varios encharcamientos sobre insurgentes norte, uno de ellos a la altura de la Plaza Forum Buenavista, otro bajo el puente cerca de la raza en dirección a Indios Verdes y por cierto, este tramo de la línea 1 del Metrobús suspendió su servicio por casi tres horas en estación de San Simón a Indios Verdes. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier. Manuel, regresamos con más confirmaciones de lujo para Tokio 2020. Y las broncas de hoy en la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, volvemos nada más, informar, informar de último minuto. Bueno, pues se ha detenido por agentes de la Policía de la Ciudad de México una orden de aprehensión en contra de Alejandra N. Alejandra N., a ver si podemos alcanzar a ver la imagen, se complementó esta noche en la Alcaldía de Venezuela Carranza esta orden de aprehensión en contra de ella por su probable participación en delitos de extorsión, robo en pandilla, ambos delitos agravados. Bueno, pues una mujer muy conocida por su trabajo aquí con los trabajadores, con los vendores ambulantes en la Ciudad de México. Bueno, pues va a haber más información. Bueno, vamos también a hacer una pausa y volvemos también con una gran imagen para cerrar el día. Volvemos. ¡Gracias!